Música Ay, un problema por el mundo que suele acceder Vas a encontrarte con la nada alrededor Por la cadena de tu miedo, en la vida de tu amor Por la cadena de tu miedo, en el esperado Música Ay, un problema por el mundo que suele acceder Música 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 ¡Biena por ti!